A Enar Alonso Pimentel la diagnosticaron cáncer de mamá cuando tenía 40 años. En el 2003 me operaron, también tuve quimio, radio. Para recuperarse encontró una gran ayuda en el deporte. Yo había sido deportista y la verdad es que nunca dejé de hacer deporte, no hice mucho caso al no hacer actividad física, pero siempre un poco a salto de mata, alguna cosa, y cuando esto ya nos hemos metido de lleno en el deporte y ayuda muchísimo, psicológicamente, anímicamente y físicamente. Contrario a lo que parece, porque claro que nos cansa el tratamiento, es duro, el deporte ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo físicamente, aunque te cueste y te dé pereza, luego te ayuda muchísimo físicamente, psíquicamente, y sobre todo un deporte de equipo. Un deporte de equipo como este, que es resistencia, fuerza, es que la gente sale, salimos encantadas y todo el mundo le ha dado la vida. Es muy bonito hacer un deporte así y que la gente no se pare por el cáncer, por favor, que no se paren, que sigan con actividad física. La evidencia actual es que la actividad física y sobre todo en grupo, a ver, el barco dragón, la marcha nórdica, el tiro al arco, todo esto está ahora clarísimo que ayudan muchísimo, ayudan a tu recuperación física y sobre todo a la recuperación psíquica y estás con gente que ha pasado lo mismo que tú. No hace falta hablar, no hace falta dar justificaciones de nada ni explicar nada. Todas sabemos por lo que es pasar por esto. En Ares, una de las integrantes de las Valkirias Pisuerga, un equipo de piragüismo de Valladolid formado por mujeres que sufren o han sufrido cáncer de mama. Pues esto surgió porque cuando me operaron, pues yo quería realizar ejercicios porque el brazo le tenía completamente acartonado y entonces pues un día fui al fisio porque me contracturaba muchísimo y él me recomendó un libro. Dice, tú que eres una persona muy activa, ponte a leer este libro. Y leí un libro que era ejercicio físico, cáncer de mama de Cristina Roldán y entonces pues vi esta modalidad del Dragon Boat y dije, bueno, inocente de mí, digo, bueno, pues vamos a ver si lo podemos hacer nosotras. Y entonces es cuando llamé a seis personas que conocía, que lo habían pasado, que realmente se sorprendieron porque dijeron, ¿a qué me llama esta mujer a mí para hacer este tipo de deporte? Y les pareció una buena idea y entonces empezamos poquito a poco porque nos ha costado mucho llegar donde estamos, aunque en un tiempo luego récord. Pero los comienzos ya sabes que son difíciles, pero ahora muy orgullosas de todo lo que hemos conseguido y sobre todo de la labor social. La labor social es importantísima. O sea, el ayudar a otras personas que creen que ya no van a poder hacer nada es lo más importante. Lo más duro de cada vez es cuando lo estás pasando, en el momento que lo estás pasando, que estás metido en un pozo y realmente no te encuentras con las capacidades para poder realizar lo que quieres y sobre todo el miedo, el miedo te paraliza. Cuando te dicen la noticia de que tienes cáncer, dices, Dios mío, me voy a morir. Entonces, el miedo es que te paraliza todos los órganos de tu cuerpo. Entonces, no, el cáncer no te va a hacer morir. Tú tienes que seguir luchando por la vida y realmente yo he visto que el deporte nos ha dado muchísima energía para poder seguir. Y lo que estaba diciendo Enar es que la gente que viene, por ejemplo, ahora a remar, que está haciendo quimio, cuando sale de aquí, es que dice, es que tengo que venir porque es que no me duele nada al día siguiente. O sea, me siento muchísimo mejor. Hay a lo mejor sesiones que lo pasa mal y tal, descansa, pero vuelve y ya vuelve al río porque eso le ha estado dando la vida. En menos de dos años desde su creación ya han conseguido ser campeonadas de España. Nosotros ahora estamos preparando un nuevo reto que es 2.000 metros. Y entonces, ahora estamos entrenando tres días por semana. Generalmente entrenamos dos días y dependiendo de las condiciones climatológicas, claro, si hace frío, pues vamos al gimnasio. Entonces, nuestro míster nos prepara una tabla para hacer ejercicios de fuerza. Y entonces, ahora, basta que el 2, 3 de marzo tenemos que ir a San Pedro de Pinatar, pues a un reto que vamos a por todas. Su entrenador es Narciso Suárez, que fue bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. A finales de 2022 comenzábamos, entrenar con la mirada puesta en ir creciendo e ir mejorando técnicamente. Y, bueno, pues nos hemos encontrado poco a poco con una mejora deportiva muy rápida que nos llevó el año pasado a estar ya entre las mejores embarcaciones y en el verano a obtener el título, que, bueno, era algo que no contábamos, desde luego. Y, bueno, a partir de ahí, desde el punto de vista también social, pues el equipo, claro, es un equipo que genera mucha ilusión, mucha motivación. Para nada, desde luego, en el entrenamiento hablamos de sus problemas que los tienen y cuando lo tocamos, porque alguien no puede venir a entrenar, lo hablamos de una manera, bueno, pues muy jovial y con unas sensaciones siempre muy positivas. Y todo eso es lo que nos ha ido ayudando a crecer y a, bueno, pues a formar este gran equipo que somos ya más de 40 palistas, el equipo que viene, el equipo staff, que nos acompaña y, bueno, pues estamos ya con alrededor de 800 socios, que es el, digamos, que es la masa que también nos ayuda a seguir creciendo, ¿no? Y a dar visibilidad también a este proyecto tan bonito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!